Muy buenas tardes, comenzando este martes, cuatro en punto de la tarde, su programa favorito Tardes de Café está al aire. Es para mí un gusto llegar hasta sus hogares, soy Antonio Lavín y hoy me acompaña muy de rosa, la pantera rosa, turbina. Ale, ¿cómo estás? Hola, Tony, bienvenidos. Bienvenidos con sonrisa, martes de actitud positiva, por supuesto, en su programa Con Sentido Tardes de Café. Y bueno, la verdad es que tenemos invitados que nos tienen información muy importante y un contenido muy especial, así es que ya prepárese nuestra tacita de café que ya es una tradición, pero de esas tradiciones que no obligan, de esas tradiciones que se disfrutan. Y bueno, para compartir con nosotros Tardes de Café, bienvenidos. Ya estamos completamente en vivo, las líneas están abiertas para que llame y no me pellizque. En vivo. Pero eso no lo comprueba nada en la repetición, igual voy a reaccionar con tus pellizcos. ¿Será? Así que, claro, ya lo verás en las repeticiones y ustedes llamen, denuncien a sus cumpleañeros, nos gusta empezar con el pie derecho y este regalazo que nos hace Pastelería Las Días Barrigas. Así que denuncien cumpleañeros quién está celebrando hoy porque queremos que se lleven ese riquísimo pastel. Claro, por supuesto, de Pastelería Las Días Barrigas, solo tiene que reportarse, bueno, comprobar que esté cumpliendo años, le guardamos el secretito de cuántos años se está cumpliendo, ese es nuestro secreto y bueno, lo vamos a consentir con este delicioso pastel al 6080 504 y 6080 505. Por supuesto, de la vista nace el amor y cumpleañero no puede perderse, bueno, esta delicia de Pastelería Las Días Barrigas. Claro que sí, llamen en este momento y fíjate que conocemos una cumpleañera, querida amiga, aquí de Vía, el canal de Celaya. Usted seguramente también la conoce porque antes de Tardes de Café, ella está en el noticiero. Me refiero a la siempre guapa Vianey Monreal. ¡Felicidades, Vianey! ¡Aplauso equipo! Que lo disfrutes, martes de actitud positiva, feliz cumpleaños, Vianey. Y bueno, ya saliste el noticiero, si estás aquí con el teléfono puedes llamar y también participar. Claro, y bueno, además Vianey siempre con sus detalles, con su sonrisa, siempre tiene un detallito para todos nosotros en Vía y bueno, siempre con esa actitud maravillosa y bueno, que la pases maravilloso, que recibas miles de bendiciones. Te queremos, te mandamos un enorme abrazo de todo. Muy buena vibra. Y el canal y Tardes de Café, por supuesto, Vianey. Celebralo mucho, mucho, mucho y si sigue la fiesta nos invita saliendo aquí de tardes. Sí. Nos lanzamos con todo. Estamos libres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Libres, sí. Hay chance. Y bueno, tenemos muchos invitados que nos van a hablar de muy buenos temas. El martes de actitud positiva no puede faltar Gaby Mejia de Angel Care. Claro, con sentidaza. Hoy, bueno, nos va a hablar de la extensión de pestañas, cómo pasó el curso y muchísimos más detalles débiles. Y si en casa tienen estudiantes, díganles que se acerquen a la televisión porque viene una asociación que nos puede abrir las puertas para los intercambios. Jóvenes, pongan mucha atención allá en casa también. Vamos a estar platicando con ellos, que nos digan cómo le hacen, quién es candidato para irse a un intercambio. A ver si me intercambian a la princesa por Maribel Guardia o algo así, ¿no? Claro, sería, digo, alguien que medio esté mejor que yo. Ah, no se lo esperaba, ¿verdad? A ver, pero mejor. Sí, te voy a traer, ¿a quién te traeré? A ver, este. Mientras le piensas. Mientras le pienso, me voy a ir a Oaxaca, por lo pronto. A ver, ¿qué sigue, Tony? Bueno, mitos de cocina. Se dice, hay muchos tipos de vegetarianos. Yo conozco personas, tengo un tío que es también vegetariano, fue la primera persona vegetariana que conocí. Anthony Luna, te quiero. Ah, también, Toño Luna, Tocayo. Y hay muchos tipos que sí ovolácteo, que sí como esto, que sí no como aquello. Y también hay otras variantes que es el veganismo. ¿Sí conoces sobre veganismo? Un poco, sí. Yo como que he escuchado más de unos años para acá, antes todo era parejo vegetariano, o sea, parejo para todos. Eso sí. Pero ya hay diferentes cuestiones. ¿Y qué te parece si vamos a ver lo que nos preparó Luis Torres en Mitos de Cocina al respecto de esto del vegetariano? Está maravilloso, ponga mucha atención, vamos a conocer lo que nos ofrece Luis Torres. Se dice que es mal.